Creo que el proceso de la Revolución Alfarista es muy importante porque fue el que, o las que introdujeron, la Revolución Alfarista introdujo, digamos, el pensamiento liberal, la modernidad al Ecuador, ¿no? Veníamos de un país que incluso en la época republicana había sido totalmente colonial. Y el inicio de la descolonización empieza con Alfaro. Entonces, en ese sentido, la Constitución del 2008 sí es una heredera de ese propósito político del alfarismo en el sentido de que pretende culminar esa descolonización con la construcción de lo que llamamos el Estado Plurinacional. Aunque nuestra Constitución actual es muy diferente, claro, la intención está en su seno, pero es muy distinta a la de esos tiempos. O sea, técnicamente es totalmente diferente. La Constitución Alfarista es una Constitución corta, pequeña, en donde el Estado prácticamente no existe. En cambio, la Constitución del 2008 es una Constitución altamente... donde la intervención del Estado es notoria en muchos ámbitos de la vida. Por lo tanto, sería muy distinta. Pero digamos que, ideológicamente, políticamente, la Constitución, como todas las normas del derecho, tienen dos caras, ¿no? Tiene una cara regulatoria y una cara emancipatoria. En la cara emancipatoria de la Constitución del 2008 coinciden la Revolución alfarista, la Revolución juliana y, por supuesto, la Revolución que pretendemos hoy en día, que es la Revolución ciudadana. Se habla también en el texto, y nuestra Constitución es una Constitución de derechos y garantías. Por supuesto. Que es muy importante. Sí, en el sentido de que las Constituciones del siglo XIX y comienzos del XX tenían efectivamente un catálogo de derechos, un catálogo de derechos, pero esos derechos no tenían los mecanismos jurídicos para hacerlos efectivos. Entonces, terminaban siendo un canto a la bandera. Una de las grandes cosas que hizo esta Constitución, después de un proceso social en donde la ciudadanía y los sectores sociales exigieron ese carácter normativo y la eficacia directa de la Constitución, es que justamente establece un conjunto de garantías que permiten hacerla eficaz. Agradecemos al doctor Juan Montaña por su tiempo. Gracias.